hola amigos soy el doglogan y hoy les traigo un folder donde tenemos un juego print and play este se llama sunshine city así es la ciudad donde sale el sol bueno este es un kickstarter que ya terminó pero que también pueden seguir adquiriendo a través pues de la página de ellos que yo los voy a poner aquí en los en la parte de abajo en la descripción del vídeo donde estamos trabajando para tratar de hacer nuestra ciudad de energía limpia bueno tratar de trabajar para hacer que funcione lo mejor posible entonces tenemos ahí nosotros la posibilidad de estar trabajando consiguiendo cosas a partir de trabajadores entonces esos trabajadores ustedes los van a tener que imprimir también o si tienen ahí algunos meeple olvidados de diferentes colores van a poder llevarlo a cabo ocupan un amarillo un rojo y un azul ahora yo les voy a estar mostrando la versión en solitario y para eso también vamos a ocupar uno negro que él lo que va a estar haciendo es afectarnos hay diferentes enemigos para el juego solitario con los que se van a poder enfrentar entonces como les digo sunshine city es un juego donde como pueden ver aquí tenemos al lobbies al builder y al inventor que nos van a estar ayudando a llevar a cabo diferentes acciones también van a ocupar dos dados y por supuesto pues un lápiz borrador y demás para poder rayar pero bueno déjenme trato aquí de acomodar todo para explicarles cómo es que funciona sunshine city recuerden que sunshine city es un juego de coffee bean games diseñado por peter haywar les comentaba entonces que en modo solitario que sé que les voy a mostrar tenemos diferentes enemigos por ejemplo ahorita voy a jugar con el negro que es angus también pueden jugar contra olivia pueden jugar contra boris hay más todavía pero ya no los he impreso y pues mapas si mi memoria no me falla al momento hay 7 7 mapas diferentes que tienen acciones también diferentes que llevar a cabo por ejemplo como se puede ver aquí a lo mejor no se nota a primera instancia pero estos efectos son diferentes y pues aquí son como casas castillos entonces este es como la antigua época tenemos también por acá este otro que este pues ya es en el aire tenemos por aquí globos aerostáticos y pues también son diferentes lo que te van a estar pidiendo que lo que te piden allá y las habilidades que se van a estar presentando les decía entonces que para jugar contra angus angus tiene su habilidad y nos va a estar afectando de qué manera el número más bajo él va a ir a pararse por ejemplo aquí era el 4 y no nos va a dejar llevar a cabo nada aquí aquí no podemos construir aquí no podemos hacer nada y además él va a tachar el primero y una vez que los cuatro estén tachados ya no va a tachar más de ahí si tacha todos los diferentes espacios superiores de los cuadros entonces él va a ganar y pues cada tablero cada hoja se divide en siete sectores está el sector del dinero está el sector de los chips está el sector de la madera está el sector del vidrio el sector del acero el sector de la ciencia y el sector del sopor del soporte por ejemplo vamos a comenzar ahora sí voy a lanzar los dos dados y lo que digan los dos se va a llevar a cabo me salió un 3 y un 6 primero angus se mueve 1 2 3 y aquí nos va a tachar este espacio ya no puedo y aquí yo no puedo construir nada entonces ahora tengo estos tres que puedo mover aquí yo sé que voy a conseguir vidrio y el vidrio lo puedo utilizar en diferentes espacios donde me conviene utilizarlo es lo que tengo que analizar para ver qué es lo que más me conviene recuerden que todos estos son comodines entonces pues voy a agarrar al constructor y lo voy a mover para allá tengo dos vidrios que puedo utilizar donde yo quiera entonces qué es lo que quiero conseguir ahorita yo creo que voy a intentar conseguir este vidrio y este de aquí que es un comodín lo que yo necesite lo que quiera ahora se va a mover el segundo y yo puedo elegir cualquiera de estos dos para mover como este lleva a cabo su habilidad vamos a ponerlo aquí abajo para que no se nos olvide y voy a cambiar a utilizar la pluma para que se vea mejor porque creo que no se distingue muy bien lo que estoy tachando entonces aquí se tachó este de acá porque ya pasó angus se tachó este de acá que ya lo conseguí y este de acá porque pues es un vidrio para marcarlo de inmediato ahora con el 6 me puedo mover con cualquiera de estos dos voy a mover al inventor 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el inventor que es lo que va a hacer él puede con dos teléfonos marcar algo de lo que está en esta orilla y como les digo tenemos diferentes poderes son 7 poderes que podemos ir consiguiendo si logramos completar lo que está en los hexágonos así que con esos teléfonos voy a tachar estos que son comodines del otro lado estos comodines los voy a tachar ¿qué más puede pasar Doc? bueno si los números que lancen son los mismos los 3 trabajadores se van a activar en donde estén y él pues va a poner una tacha en donde se encuentre y además para poder ayudarlos a completar esto tenemos aquí más objetivos y estos también van a estar cambiando dependiendo del mapa que estén utilizando entonces por ejemplo aquí si completamos 4 edificios de dinero vamos a poder tachar otra energía solar otra fábrica de energía solar entonces son colos de dinero aquí hay 1, 2, 3, aquí hay otro 4, 5, 6, 7, 8, 9 entonces si logramos tachar 4 agarramos otra granja de energía solar si agarramos 7 tachamos otra más entonces eso nos va a ayudar son bonos que tenemos diferentes en cada mapa bien vamos a tomar nuestra segunda ronda lanzamos los dados y aquí dice que tengo un 1 entonces él se va a mover un espacio y nos va a tachar aquí y aquí no podemos construir nada nada en el distrito del acero y luego bueno podemos mover uno un espacio y otro 4 espacios ¿cómo voy a mover? bueno voy a mover este un espacio el dinero es comodín entonces lo puedo usar para lo que yo quiera pero solamente de al lado izquierdo entonces pues ya comencé ah ya había comenzado aquí bueno yo no puedo continuar ahí entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a tachar este de aquí se ve que está un poco complicado entonces vamos a tachar este de aquí 1, 2 de dinero que es lo que consigo y una vez que este esté completo ya tengo uno más de dinero una vez que este esté completo tengo uno más de dinero ahora ya moví 1, 1 espacio ahora puedo mover 1, 4 espacios ¿a quién quiero mover? por si me salen dobles dejen muevo este no no me conviene porque es 1, 2, 3, 4 bueno sí 1, 2, 3, 4 me produce dos aceros que no puedo usar aquí entonces esos aceros son para la parte inferior para donde están los teléfonos ¿cuál necesita acero? ahorita no veo ninguno que ocupe acero pero este creo que puedo avanzarle porque pues tiene muchos que puedo aquí tachar entonces aquí 1, 2 aceros con eso termina mi turno y todos en el caso que estemos jugando de varios vamos a llevar a cabo la acción que queramos vamos a mover nuestro meeple los espacios que queramos y esto pues es cada quien y recuerden ponerlos aquí en la parte de abajo una vez que llevan a cabo la acción para recordar que ya se movieron ellos y que no pueden moverlos otra vez porque cada turno uno diferente se va a mover con el valor bajo y otro diferente se va a mover con el valor alto ahora vamos a tener la tercera acción vamos a lanzar los dados y que tenemos 5 y 5 entonces todos se activan muy bien entonces vamos a ponerlos aquí arriba para indicar que todos se activan para empezar bueno este pues tacha este espacio y a continuación ahora sí llevamos a cabo nuestras habilidades en cada espacio este rojo me va a dar dos comodines para el lado izquierdo entonces vamos a continuar aquí con 1 y 2 y luego vamos para abajo para indicar que ya lo usamos el amarillo me va a dar 2 de vidrio que solamente puedo utilizar pues de ese lado de los espacios de construcción entonces yo creo que voy a utilizarlo de este lado se ve que casi lo puedo completar entonces 1, 2 de vidrio que funcionan como comodín aquí y lo bajamos y por último tenemos aquí al azul que tiene 2 aceros en donde estábamos usando los aceros? de este lado 1, 2, ahora necesitamos muchos teléfonos pero pues mientras no pase nada ahí va a quedar que me falta explicarles que es lo que pasa una vez que llenemos todos los espacios de la parte superior de los hexágonos es cuando vamos a obtener este poder entonces una vez que completemos todos estos tenemos este poder disponible para utilizar de acuerdo a lo que dice hay unos que son permanentes en todo momento hay unos que solamente aplican cuando están en ese distrito entonces cada uno hace algo diferente como normalmente pasa verdad entonces este fue otro turno ahora sí lanzamos los dados y tenemos un 3 y un 4 entonces se mueve 1, 2, 3 y nos va a tachar este primer espacio y ahora sí puedo mover mis meeples del lugar ojo recuerden aquí yo no puedo construir nada no puedo tachar nada porque aquí está Angus molestándonos pero me parece que este es bastante útil así que 1, 2, 3 y él va a tener dos comodines con estos dos comodines puedo completar a lo mejor algo no todavía no pero miren puedo avanzarle aquí dos a los espacios del azul y con el 4 voy a mover voy a mover al amarillo 1, 2, 3, 4 y pues como tengo dos comodines puedo empezar aquí a llenar esto y como ya lo completé ya tengo una madera más entonces si paso por este espacio voy a tener tres maderas para utilizar y recuerden una vez que tenga todos estos circulados recibo uno una vez que tenga todos estos tachados recibo uno y una vez que tenga todos estos tachados recibo uno entonces hay que trabajar para tratar de conseguir entonces cada uno de los distritos te pueden conseguir hasta tres granjas de energía solar y como les digo bueno estos engranes nos van a dar poderes que vamos a poder utilizar el primero son tres puntos para gastar donde tú quieras de la manera que tú quieras el siguiente es que cada trabajador te va a generar dos recursos el siguiente turno adicionales a los que genera entonces aquí me daría cinco maderas el siguiente que puedes mover un trabajador a donde quieras y activarlo el siguiente para este mapa es que la siguiente tirada la consideras como que se tiraron los mismos dados y el último puedes tachar tres de cualquier edificio o invención entonces estas son las invenciones y estos son los edificios y pues en general amigos esto es un Chinese City y pues estuve revisando entonces el otro que yo tenía y pues me di cuenta que sí me fue mejor de lo que pensaba yo tenía nada más tres tachados pero en realidad terminé tachando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis entonces como no logré completar siete no gané pero bueno estuve más cerca que antes que no lo había considerado bien toda la información que pues ahorita ya tengo para explicarles a ustedes pero bien entonces que es lo que necesitan Sunshine City pueden ir a la página para adquirirlo ocupan dados, ocupan mipos de colores y ocupan pues claramente imprimirlo y un lápiz borrador para poder jugarlo estos Sunshine City, yo soy el Doc Logan es un juego de Coffee Bean Games diseñado por Peter Hayward amigos les recuerdo comentar, darle like, suscribirse, compartir pero sobre todo jugar algo diferente y así más o menos es como termina lo que es el juego como pueden ver empate, perdí, sí perdí porque pues tengo que completar al menos estos siete antes de que el tache todas y las completé justo en el turno en donde él me tachó la última pero alcancé a completar ocho a lo mejor hubo ahí algo que no estuve manejando bien a lo mejor pude haber tomado mejores decisiones pero en general como pueden ver cada cosa que vas haciendo va generando algo vas haciendo tu engine a través de ir tachando cuadritos, círculos o hexágonos para lograrlo pero bueno, solamente quería mostrarles antes de terminar el video cómo es que termina viéndose el mapa de Sunshine City recuerden, pueden conseguirlo por Kickstarter o por la página de Coffee Bean Games diseñado por Peter Hayward